El mago me saca el báculo, dime si empieza el doctor, empieza el espectáculo Joaquín es lumpia, él no se columpia, pero de una hostia a los dos pa' Colombia Ey, te lo hago, te llamo de puto, eres el mago pero te he descubierto el truco, porque sabes, cuatro intervenciones solamente, da igual con eso, me da más que suficiente Ey, ey, no soy Álvaro, cual vándalo la lío, te suelto todo el párrafo, tus párpados caídos, ey, como Álamo la lío, vacío todo el cargador y mato a dos pájaros de un tiro ¿Qué vas a dar a un tiro tú? Ni siquiera tienes escopeta, no te respetas, te voy a dar un rollo que te va a dar jaqueca ¿Y tú qué? No eres más que el truco de la mendruco, yo soy el que te va a dejar como un discípulo, lo que eres estúpido Ey, no me hagas de eso porque te pongo en la cruz, no me hables de discípulo, yo soy Jesús Porque tú juegas al Candy Craft y tu apariencia es como la de Languina Negro, ¿qué les pasa? Tus ojos en tu Mesías, tú eres Jesús, pero yo no creo en tu Mesías Te pienso ganar, solo pura poesía, que se piensa unar, fuck, porquería ¿Qué ha pasado? Habla de mis ojos, estás muy amonado, esto es lo que te pasa, no sabes lo que hay Tú te vienes conmigo y parece que vas a darte con el pie, quedan todos testigos Y con el pie, pero bueno, pedazo niño, porque ahora mismo sabes que yo brillo Porque eres bobo y eres un niño, no me dejes de trozo el pie, chilenaco al Rodanliño Ey, chilenaco al Ronaldinho, yo elástica, te tiro con cariño, tío, no suelto la rima básica Clasificas chicas, miras como una vez más, expiras y se tira, inspira, expira, soy cálida Chac, yo se inspira, respira, este no delira, pero los dos como un buen magorde eran en pira Y este parece que no limita, pero cuando dicen que estos dos mierdas son comiquitas, yo soy el showman Yo soy el showman, pero bueno, lo que eres retrasado y veneno Porque yo te he ganado en este reno y no me has dicho nada porque eres un mierda Negro, eres show, pero eres una mentira, dice que tira flow, pero en verdad ya no me inspira Tiro pura calidad, fuck, que se va a contar si una vez más te voy a mandar como al reñida Tiempo, vale, un aplauso para ellos Pónganse, pónganse el abiertito ahí para que se pueda elegir, vale Vale, rápido, señores, se queda uno nada más, ¿no? Vale, vale, la de tres calladito Uno, dos, tres, vale, se queda Psycho, fuera señores, un aplauso